Tú escuchas, tú escuchas, XHDT, XHDT, la estación que le da like a tu vida, 98.3 FM, 24-7, no paramos, desde Agustín Melgar número 602, en Cuauhtémoc, Chihuahua, Like FM, 98.3. Las nueve con un minuto, Chihuahua Día a Día, todos los domingos de 8 a 10 de la mañana, también estamos en las redes sociales, en Facebook, como Chihuahua Día a Día, y en la página, el sitio de internet es ChihuahuaDíaDía.mx, para si desean consultar los últimos boletines del gobierno del estado del municipio de Cuauhtémoc, y les hablaremos ahorita algunas de las notas importantes de, bueno, que se dieron en las últimas horas, que nos están dando a conocer también en, tanto el municipio como en la dirección de seguridad pública del municipio. Entrega a estado 15 toneladas de apoyo alimentario a mil familias en Bavorigame en condición de vulnerabilidad, es una de las notas que se están dando a conocer, bueno, de los boletines que se están dando a conocer por parte del gobierno del estado. Se registraron temperaturas bajo cero en la mayor parte del estado, esto está informando la Coordinación Estatal de Protección Civil, y pues se dieron datos, por ejemplo, que en la mayor parte del estado se registró un amanecer con temperaturas bajo cero. Destacaron Temosa, Chiqui y San Juanito, con una mínima de 11.8 grados bajo cero. Este sábado las temperaturas mínimas se presentaron, por ejemplo, en Chihuahua de menos 2.9 grados, en Juárez, un grado, apenas un grado centígrado, en Villa Ahumada, menos 4.9 grados, aquí en Cuauhtémoc, menos 5.7 grados. Esto es lo que está informando la Dirección, la Coordinación de Protección Civil del Estado, de las más bajas temperaturas, como le mencionaba, por ejemplo, en Basasiachic, menos 9.6 grados el día de ayer, de estas temperaturas congelantes que se estuvieron dando en las últimas horas. Y bueno, pues también en los últimos días, una de las cantantes también muy famosa que dejó de existir es Irene Cara, pero deja su recuerdo, su legado, su música, y de ello nos platica el perro Chato Café. Es correcto, como bien se menciona. Y lamentablemente, la ganadora del premio de la Academia, Irene Cara, conocida por cantar los temas principales de las películas de los ochentas, Fame y Flashdance, murió en su casa de Florida, según un comunicado de su publicista, hecho en nombre de la familia de la cantante. Ella tenía 63 años. Su publicista menciona que era absolutamente la peor parte de ser publicista. No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia, dijo Judith Moos en un tuit anunciando la muerte de la cantante. Por favor, comparte tus pensamientos y recuerdos de Irene. Los leeré todos y cada uno de ellos, y sé que ella sonreirá desde el cielo. Ella adoraba a sus fans. Tres años, perdón, su explosión se produjo como Coco Hernández en el musical de 1980, Fama, sobre la Escuela Secundaria de Artes Escénicas de Nueva York. Tenía un disco de éxito con la canción que da título a esa película, y otro con la balada, con la balada Out of Here, On My Own. Fue nominada a un globo de oro y a dos premios Grammy en ese año. Tuvo algunos otros éxitos, incluidos Why Me y Breakdance. También actuó en películas como City Hit con Burt Reynolds y Clint Eastwood, además de DC Cab con Mr. T y Certain Fury con Townshend O'Neill. Descanse en paz la cantante y actriz, Irene Cara. Aquí la estamos escuchando, Irene Cara, ese fue uno de los temas importantes de Flashdance y de Fama. Fueron de los que estuvo de los grandes, grandes éxitos y que la recordamos, gracias Perro Chato Café, que nos dio a conocer un poco más sobre lo que hizo Irene Cara. Esta cantante que también dejó de existir en días pasados. Las nueve con seis minutos y bueno, pues platicarles de los hechos que trascienden en las notas de seguridad pública. Hubo un choque, los agentes de la policía seccional de Álvaro Obregón, a través del mando único, acudieron al kilómetro 36 más 900 en el corredor comercial, en donde ya casi eran las 7 de la tarde del 25 de noviembre que se reportó un accidente sin personas lesionadas. Ese es uno de los hechos. La causa probable fue falla mecánica del conductor de uno de los vehículos que circulaba, bueno, de un sentido de oeste a este. Así es de que, bueno, quedaron muy dañados estos vehículos. Se habla también que se atendió un caso el día de ayer de un intento de suicidio en Anáhuac, bueno, pues, una mujer de 38 años. Bueno, son casos, nada más así comentarlo, no trascender más de esta información, porque son situaciones que no, pues, sí que no son muy convenientes. Recorridos de prevención por parte de protección civil. Esto sí es muy importante. ¿Cuánta gente hay aquí en Cuauhtémoc y en muchos otros lugares que está en las calles durmiendo? Bueno, fuera de los hospitales también es muy común esto. Se dio, por ejemplo, en el hospital Ramírez Topete, que había una pareja, unas personas, pero que ellos no quisieron irse a ningún albergue. Porque hay gente también, no sé, Perro Chato Café, también jovencitos, niños que andan desafortunadamente drogándose y que andan en la calle hasta en la madrugada. Desafortunadamente. Y sí, como bien mencionas, la pareja que se encontraba fuera del hospital Ramírez Topete, estaban acompañando familiares que tenían internados en el hospital. Y por eso es de que decidieron no tomar la asistencia de protección civil. Y de igual manera, y aprovechar la oportunidad que estamos tocando el tema para invitarle a usted, amigo Radio Escucha, a que si le es posible darle posada a su mascota que tiene usted afuera durante estos días muy fríos. Bueno, nos estaba comentando el doctor Oscar Millán de la veterinaria Millán Bet, que ya ha estado recibiendo pacientes, animalitos, en estado hipotérmico. Entonces, si le es posible a usted acercarle una cobijita o darle posada a una mascota para que no pase los fríos, se lo vamos a agradecer todos y a usted lo va a hacer un mejor humano. Ah, claro que sí. Y gracias al doctor Millán, al Millán Bet, porque sí, es una recomendación muy importante, porque se da en tiempo de calor, los perritos, las mascotas están expuestos al sol todo el día en un patiecito, en un lugar muy pequeñito. Sí los queremos mucho, pero los estamos dando un trato muy malo. Y ahora en el frío, pues también tienen que aguantar temperaturas muy bajas en unas casitas o en un... A veces ni siquiera casita le ponen, nomás una cobijita y ahí los dejan en el patio. Es correcto. Y pues bueno, no es extraño, ¿no? Que exista una mascota, un perrito que es como de nadie y de todos en la colonia, ¿verdad? El animalito que siempre anda ahí en la calle, pero que ya saben, los vecinos le da un poquito de comida a uno u otro, un cariño a algunos. El caso es de que pues son animalitos en condición de calle y si usted puede tomar un poco de conciencia para ayudar a dicho animalito, se lo agradecemos todos. Así es. Y hay asociaciones aquí en Cuauhtémoc, por ejemplo, que tuvimos la plática la semana anterior con Julissa Chavira de la Asociación Unidos por los Animales. Es correcto. Por los perritos que andan en la calle también. Ellos buscan tratar de conectarlos con quien los pueda adoptar, no que se puedan quedar con ellos porque mucha gente piensa es que alguien que los recoja y que se encargue de ellos, pero no nos interesa apoyarlos o ayudarles. O piensan mucha gente que ellos son un refugio y no, son rescatistas y que están apoyando a un animalito en tránsito y esto es en el proceso en que se le encuentra un hogar. No cuentan ellos como un terreno o instalaciones para estar albergando animalitos. Al contrario, se les aplaude el gesto en el cual ellos en sus hogares ofrecen el poco o limitado espacio que tengan para estar albergando animales en lo que sirven como caza puente para dichas mascotas que consigan un hogar. Existen, como bien mencionabas, la Asociación de Unidos por los Animales y al igual Superbollitas, a quien también les mandamos un saludo, que siempre están al pendiente de los animales. Y de igual manera, el saludo para usted, amigo comerciante, que afuera de su negocio tiene bebederos o comederos para mascotas. Se lo agradecemos de todo corazón. Y si es posible, si hay alguna veterinaria que esté apoyando esto, con toda confianza nos puede hablar y la mencionamos, como es el caso de Millán Bet, que sabemos que se preocupan mucho también por los perritos. Obviamente es un negocio, pero ellos también hacen mucho por ayudarles, no solamente estar ganando dinero, sino también ayudan mucho a este tipo de asociaciones. Sí, sobre todo Millán Bet, y me ha tocado verlo, es de que trabaja de la mano de las asociaciones, muchas veces les facilita el servicio médico y ya, bueno, la asociación hace sus actividades o algo para cubrir los costos. Pero, pues bueno, al menos la veterinaria, pues, saca del apuro a la mascota, al animalito, en lo que ya después se resuelven los asuntos de los centavos. Ajá, así es. Y si hay algunos mascotas, algún perrito que se haya extraviado, también pueden hacerlo, darlo de nuestro conocimiento para poderlo difundir, porque con gusto lo vamos a hacer, ya que también los perritos que están en casa siempre y se llegan a salir, esos perritos que no saben andar en la calle se pierden muy fácilmente y no aguantan estando fuera de su casa. Claro, no saben, a diferencia de un perrito que ya tiene más experiencia de vivir en la calle, no saben cómo atravesar calles y, bueno, mencionar lo importante que es como dueño responsable el que le tengamos una plaquita de identificación a nuestras mascotas para asegurarles el que puedan regresar pronto si es que se llegan a perder. Así es. Y, bueno, pues, sí, es algo que tenemos que ayudar a hacer conciencia en esta situación. Hago una información también de unos perros que habían, bueno, recuperado de un camión que se habían robado. Había, eran más de, pues, eso hace, ¿qué fueron? Dos días. Y llevaban en un camión, se robaron un camión saliendo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en ese camión traían muchos perros, pero venían de Colombia. Aún eran más de 200, más de 200 perros y aún no encuentran a 29. Se dice, bueno, que es algo raro el tipo de robo. Incluso se llegó a mencionar que dentro de estos perritos podía traer alguna sustancia, alguna droga para, y que los utilizaron para transportar, porque no encuentran a 29. Eran 241 perros de diferentes razas las que se habían robado en este camión, pero 29 perros no los encuentran. Así es de que, pues, una situación bastante rara. Qué raro, ¿no? Sí, exactamente. Y esta información se dio hace dos días de estos perros. Bueno, pues, volviendo a lo que decía de la Coordinación Municipal de Protección Civil, está dando a conocer que si existe gente en la calle, también hay, hablando de las asociaciones y de la gente que está afuera de los hospitales, que está con familiares, hay un grupo de personas que incluso trabajan en los hospitales, gente de la sociedad que está tratando de darle albergue a estas personas que vienen, puede ser incluso de lugares aquí cercanos. Bueno, si es, por ejemplo, de Rubio, el caso de la Junta, si llegan con algún familiar y tienen que quedarse algunos días, no pueden estarse regresando todos los días. Ir y venir todos los días. Así es de que necesitan un lugar donde hospedarse. Y este esfuerzo está realizando también por un grupo de personas. Ojalá que lleve a tener buen término y que pueda apoyárseles bastante. Bueno, les decía que la Coordinación de Protección Civil Municipal realizó recorridos por la ciudad para localizar a personas sin techo para pasar la noche, así como para verificar la situación de calle y avenidas con riesgo de congelamiento en las pasadas horas debido a las bajas temperaturas. Desde que comenzó la temporada de frío, como parte del trabajo que desarrolla esta dependencia, se realizan recorridos en los principales puntos de interés para detectar gente que no cuenta con un lugar para pasar la noche. Y anda, la policía, si usted ve a alguna persona que esté en una situación así de calle o que esté durmiendo en la calle, por favor comuníquese a la policía municipal, a la Cruz Roja, donde usted guste que alguna de las autoridades para que puedan ir a ayudarle, para que lo puedan llevar a algún albergue a estas personas. También se menciona que el día de ayer una persona sin vida por proyectil de arma de fuego, esto fue la policía municipal a través del mando único a acudir a las calles 48 y Fernando Baeza de la colonia Tierra y Libertad a las 12.36 del día de ayer. Una persona sin vida, bueno, pues que en un vehículo Nissan. También son informaciones que solamente las comentamos porque son de los hechos más graves o que tuvieron más repercusión aquí a nivel local. Hubo un incendio en un vehículo debido a un cortocircuito. Esto fue el día 26 a las 3.02 del día 26 de noviembre en la calle Alcaldes e Ignacio Romo de la colonia Los Alcaldes. También apoya el Departamento de Gobernación. La policía municipal a través del mando único apoyó al personal del Departamento de Gobernación en la clausura de un establecimiento a las 3.30 horas del 26 de noviembre en la avenida 16 de septiembre y José de San Martín. Los inspectores de gobernación detectaron a personas extrayendo bebidas alcohólicas fuera de horario, según informó el inspector de gobernación a cargo de la supervisión en horarios de cierre. expresó que procedería al cierre de ese bar donde se estaba dando esta situación de sacar bebidas alcohólicas. Son las 9.16 minutos. También hubo un choque en Álvaro Obregón. A través del mando único acudió al kilómetro 56 más 500 de la carretera entre Rubio y Bachínima ya que se registró un accidente de choque vehicular a las 12.55 horas del 26 de noviembre en donde un vehículo Toyota Corolla Sedán chocó con, bueno, bien las personas que iban en este vehículo, una persona de 59 años, chocó con otro vehículo Jeep, línea Gran Cheroque. El accidente se registró cuando el conductor del vehículo Toyota se incorporó a la carretera sin percatarse que venía circulando el Gran Cheroque. Los vehículos fueron asegurados. Bueno, pues eso es el choque que se dio en Álvaro Obregón, ahí en Rubio. Son de los hechos más importantes. Persona lesionada por arma de fuego. La policía seccional de Álvaro Obregón acudió a la avenida Cuauhtémoc, y calle Primera de la zona centro a las 16.30 horas del sábado 26 de noviembre ya que se reportó una persona lesionada por arma de fuego. Se comunicó que una unidad de policía con número económico CPR, bueno, perteneciente al seccional Álvaro Obregón, esta unidad fue agredida por civiles armados. Al llegar al lugar se tuvo a la vista la unidad con varios impactos de proyectil de arma de fuego. En el interior se encontraba un agente lesionado por arma de fuego. Fue auxiliado por paramédicos de la base Swift Courant. Y, bueno, los atacantes fueron vistos a bordo de dos vehículos en color negro. Iban armados y tras la agresión se dieron a la fuga. Se hizo cargo, bueno, la fiscalía. Esto fue en Rubio a las 4.30 de la tarde que agredieron a esta unidad de policía. Pues, hechos muy, muy lamentables, muy desafortunados, la violencia que se sigue presentando. Pero, bueno, pues, son cosas que, como les decía, de las principales informaciones en las últimas horas. Las 9 con 18 minutos vamos a un espacio de publicidad y enseguida platicaremos con, pues, la gente del taller del chef. Ya saben, esta es una de las nuevas negociaciones que están aquí en Cuauhtémoc. Y, por eso, queremos conocer más de qué se trata este negocio. Información con responsabilidad. Chihuahua día a día. ¿Te gusta bailar? En la escuela de baile al ritmo. Te enseñan a bailar cumbia. Salsa. Bachata. Tango. Country. Merengue. Danzón. Mambo. Y más. Escuela de baile al ritmo. En calle 17, entre Independencia y Libertad. Teléfono 625-157-4361. Tu rostro es bello y puedes hacer que se vea mejor. Cristina Salais. Pestañas y cejas. Te ayuda con extensiones de pestañas como la clásica, híbrida, rímel y volumen. Además, lash lifting, laminado y diseño de ceja, depilación facial y henna brows. Cristina Salais. Pestañas y cejas. En la Juárez y Cuarta, Plaza Oscar Cell. Citas al teléfono 625-154-7445. 625-154-7445. Ah, qué buena carne seca. Ah, qué marca es. Ah, pues es la buena. La de Rancho San Martín. Ya te la sabes. Buena y más. Para ahorita, para el rato, para el snack. Para todo momento. La de Rancho San Martín es la buena. Pídela ya al 625-58-903-40. Santa y sus duendes por las ofertas al Super Corría. Costilla para asar 94-90. Papa blanca sin lavar 27-90. Harina de trigo mi marca 17-90. Pastas para sopa mi marca 5-90. Yogurt para beberla a las 55-90. Qué felicidad ver que en esa Navidad todo se divertía. Veinticinco años de vida. Veinticinco años llenos de trabajo. Durante este periodo, organizamos cinco elecciones de gubernatura, nueve elecciones de diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas, además de dos elecciones extraordinarias y un plebiscito y una consulta pública estatal. Como nunca, impulsamos el respeto a los derechos humanos con acciones a favor de las juventudes, las mujeres y los pueblos originarios. Veinticinco años contigo en la democracia. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente, he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al Pueblo. Porque la sociedad tiene derecho a la información Chihuahua día a día. Las nueve con veintidós minutos, nueve veintidós, la temperatura, Perro Chato Café. En estos momentos, en el centro de la ciudad, hoy diez grados centígrados. Diez grados. Uy, qué bien. Bueno, tenemos una temperatura agradable. Bueno, nos están dando a conocer y esto extraoficialmente de que el hecho de ayer de Rubio, del ataque a esta patrulla de la policía, que al parecer ya el policía desafortunadamente falleció. Pero esto es extraoficialmente. Así es de que, bueno, pues, hechos muy, muy lamentables. Descanse en paz. Vamos a cambiar de tema completamente porque tenemos cosas importantes. Cuauhtémoc, la región completamente, no solamente el municipio de Cuauhtémoc, los diferentes municipios que hacen fuerte a esta región, a esta zona, ha tenido empresas muy, muy importantes y negocios muy interesantes. Y por eso, quisimos tener una plática con uno de los negocios que está aquí en el centro de Cuauhtémoc y es un nuevo restaurante. Se llama El Taller del Chef. Y tengo el gusto de saludar, bueno, a uno de los socios de este negocio. Es José Miguel Chavira. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenos días. Hola, Daniel. Muy buenos días. Pues, platícanos. Bueno, yo sé, primero que nada, lo que es la historia de la familia de ustedes con el hecho de los restaurantes de negocio. Son familias muy conocidas de aquí, de Cuauhtémoc. Sí, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues, ya tenemos un poquito de conocimientos en el ámbito restaurantero, por lo cual quisimos reaperturar el negocio familiar, efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿y qué es El Taller del Chef? ¿Cuándo empezaron? ¿Por qué se realizó este negocio, este concepto que están manejando ahorita como El Taller del Chef? Sí, mira, te voy a platicar un poquito de la historia del proyecto que traemos ahorita mis hermanos y yo. El Taller del Chef surgió en Chihuahua con mi hermano. Él es chef, él estudió en Argentina, Luis Gerardo Chavira, al cual le mando un saludote. Y bueno, mis hermanas, Michelle y Ana Victoria, él inició este proyecto en Chihuahua. Tiene aproximadamente siete años en el mercado, allá en Chihuahua. Y la verdad es que quisimos traer este proyecto a Cuauhtémoc para darle un poquito de diversidad aquí a la población, o sea, ofrecerles otros productos, no sé, barriarle poquito a la gente para que, pues, conociera un poquito más de la comida oriental. Ajá, así es. Muy bien. Bueno, pues, El Taller del Chef, estamos platicando con José Miguel Chavira, uno de los socios del Taller del Chef que está en la Morelos entre novena y once. Y bueno, pues, José Miguel, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Cuál es la carta? ¿Cuál es lo principal del Taller del Chef? Sí, mira, nuestro principal producto es el ramen. Nosotros el ramen lo preparamos desde cero. La pasta, lo que es el tallarín y el fetuchín, nosotros lo preparamos junto con todo lo que son las salsas, lo que es de ostión, anguila, teriyaki, que ya son conocidas, ¿verdad? Pero nosotros le ponemos nuestro propio toque. Tenemos alguna variedad, tenemos lo que son costillas barbecue, hamburguesas, tenemos ensaladas, un apartado de pastas, algunos mariscos. Y, pues, vamos a ir reinventando nuestro menú conforme vayamos viendo, pues, qué es lo que quiere la población. Bueno, en el caso del ramen, en el caso del ramen hay, pues, una tradición de muchísimos años en el oriente. Esto se come muchísimo. Aquí en México ha funcionado muy bien lo del arroz, pero el ramen es mucho más todavía consumido en estos países, en muchos de estos países. Aquí en Cuauhtémoc todavía se conoce poco, pero, bueno, son unas combinaciones muy interesantes y unos sabores muy buenos. Sí, efectivamente. De hecho, fíjate que la población en sí, la de Cuauhtémoc, está muy llegada a la comida oriental. Cuando se hizo el estudio del mercado, nosotros notamos que la población recibe muy bien todos los productos orientales, ya sea comida china, comida japonesa. Por eso es que nosotros nos quisimos enfocar un poquito más a la cocina oriental, pero sin darle el giro de sushi o bolas de arroz. Por eso quisimos darle un poquito más de diversidad a nuestros productos. Y, efectivamente, el ramen, pues, como podemos ver, o sea, literalmente es una marruchan, pero, pues, mejor preparada para la gente que no lo conoce. Es lo que es la porción de verduras, la pasta y, pues, una porción de proteína. Y ahí hay diferentes proteínas. Manejamos lo que es camarón, pollo, cerdo, res. Y, pues, no, pues, deberían de acompañarnos las personas que nos están escuchando para que lo prueben y nos comenten qué les parece nuestro nuevo producto aquí en Cuauhtémoc. Y, bueno, también es una opción muy interesante porque, pues, hay muchos lugares de comida aquí en Cuauhtémoc, muchos muy exitosos. Incluso yo me atrevería a pensar, si al estar comparando con otras ciudades dentro del estado de Chihuahua o incluso en lugares turísticos, hay muchos restaurantes aquí en la región, pero opciones como esta es muy diferente. Así es de que, si uno quiere quedar bien para invitar a la familia o invitar amigos, a la novia, el novio, bueno, pues, este es un lugar que está, pues, muy bonito por dentro, pero, desde luego, la comida es mucho mejor también. Sí, efectivamente, aquí en Cuauhtémoc tenemos muy buenos restaurantes de cortes, de mariscos, hasta las mismas tortas, los burritos. Aquí la comida, la verdad, en Cuauhtémoc me gusta mucho porque es como que más natural. Entonces, por eso también nosotros decidimos traer ese proyecto aquí con nosotros porque nosotros hacemos desde cero y de manera más natural que se pueda los platillos. Y, pues, sí, o sea, queremos, la verdad, nuestro objetivo principal fue brindarle a la población otro tipo de comida para que, pues, sí, que exista, que empiece a generarse una sinergia en la diversidad de productos y no estancarnos en lo mismo. Entonces, gracias a Dios, hemos tenido muy buena respuesta de la población. Se acercan muchas parejas, muchas mujeres, familias. Es lo que andamos buscando, que la persona vaya allá a nuestro lugar, pase un buen rato, disfrute la comida y, pues, que quiera volver, obviamente. Bueno, y aquí tenemos un comentario precisamente de uno de los clientes que ha estado ahí, el Perro Chato Café, nuestro compañero. Sí, yo ya fui y, la verdad, está muy rico. Les felicito por su concepto en la ciudad. Necesitamos un lugarcito así, ¿eh? Además, muy bonito el restaurante. Les felicito. Bueno, pues, es que no, no escuchó, pero sí, que felicidades, dice el Perro Chato Café, José Miguel, por este concepto, por este restaurante que sí le gustó mucho. Y, pues, hay mucha gente que empieza a conocer ahora este, este nuevo concepto. Ahí en donde estaba el restaurante Mediterráneo, es para que lo ubiquen mejor. Ahora es el taller del chef lo que está haciendo, marcando la diferencia aquí en Cuauhtémoc. Y les invitamos para que lo visiten. ¿Qué otros platillos, si nos repites, por favor? Bueno, oye, el teléfono, José Miguel Chavira, de una vez, para si quieren hacer alguna reservación, si quieren pedir más información o las redes sociales en donde los pueden encontrar. Sí, claro que sí, Dani. Mira, el teléfono es el 688-419-625. El teléfono lo puede encontrar en nuestra página, que es el taller del chef CSU. Hay habido ahí algunas, este, complicaciones de contactarnos porque está el taller del chef de Chihuahua, pero el de nosotros es taller del chef CSU, que es Ciudad Cuauhtémoc. Ah, ok, muy bien. Bueno, esa es una buena aclaración. De todos modos, pues es de la familia, el de Chihuahua, y les pueden dar rápidamente el teléfono para dónde comunicarse y rápidamente les van a hacer también la reservación. Porque en este domingo, ¿en qué horarios van a trabajar o trabajan los domingos y en el resto de la semana? Por favor, José Miguel. Sí, claro que sí. Mira, el horario de servicio que estamos brindando de martes a miércoles, de domingo a miércoles, descansando los lunes, es de una de la tarde a diez de la noche. Lo que son jueves, vienes y sábados, estamos laborando hasta las once de la noche. Correcto. Bueno, y pues hay diferentes, hay diferentes precios, depende del platillo y todo esto, pero son precios accesibles. Entonces, el tipo de comida, en Estados Unidos sí ya es muy conocido este tipo de concepto, aquí en Cuauhtémoc. Cada vez, conforme lo vaya conociendo la gente, yo pienso que va a ir asistiendo más ahí con ustedes. Así es de que, pues, para la invitación queda al aire. Nos repites, por favor, la dirección y el nombre de, bueno, pues, de este restaurante que es nuevo aquí en Cuauhtémoc. Sí, claro que sí, Daniel. Se llama el Taller del Chef. Estamos ubicados en Avenida Morelos, número 938, entre onceava y novena. Ahí los esperamos con mucho gusto y, pues, qué mejor ahorita que está haciendo frío. Ahí con nuestros ramen se los quitamos con muchísimo gusto a todas las personas que desean acompañarnos. Claro que sí. Ojalá que sí, pues, puedan, tengan oportunidad este domingo y, si no, en el resto de la semana, cualquiera de estos días, de acudir al Taller del Chef y que conozcan y que prueben este nuevo concepto. José Miguel Chavira, del Taller del Chef, muchísimas gracias por esta participación aquí en el programa de Chihuahua Día a Día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias al perro por el buen comentario y esperamos a todos, a las personas que deseen conocernos o que tengan alguna curiosidad para probar nuestros platillos. Muchísimas gracias a toda la gente de Cuauhtémoc. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias. Fue José Miguel Chavira, del Taller del Chef, aquí en Chihuahua Día a Día. Y qué bueno, y qué bueno que tenemos oportunidad de que nuevas generaciones empiecen a tomar los negocios, estos nuevos conceptos, a traer nuevas ideas. ¿Cómo te pareció, a través del comentario que decías ahorita del Taller del Chef? Mira, la verdad es una excelente opción y te voy a decir por qué. Yo tenía visita, visita de amigos y familiares que andaban visitando la región debido al Thanksgiving Day, el puente que tuvieron en Estados Unidos. Y bueno, en particular una de mis amistades es vegetariana. Entonces, ofrecer una opción vegetariana en Cuauhtémoc es difícil. En alguna ocasión también otra amiga vegetariana le invité a comer a la casa y dice mi mamá, ¿pero qué va a comer? O sea, está fuera de nuestro concepto, ese estilo de vida y ese tipo de dieta. Y afortunadamente le dije, ¿sabes qué? Ya sé a dónde vamos a ir. Llegamos ahí al Taller del Chef, donde nos atendieron muy rápido. Está muy bonito el lugar, se lo recomiendo para si quieren disfrutar de un muy agradable momento. Y además el menú muy variado. Fíjate, yo comí ramen porque pues es a lo que va uno, pero la hamburguesa que estaba ahí en el menú me hizo muchos ojitos. Así que se me hace que yo voy a regresar. Claro que sí. Sí, a mí en lo personal sí me gusta también el ramen. Y sí haberlo probado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues me encantó y por eso no lo he dejado de comer. Y ahora que está el Taller del Chef aquí en Cuauhtémoc, ahí en la Morelos y Novena, pues hay que asistir. Bueno, pues vamos a seguir con un espacio de publicidad y enseguida tendremos la participación del licenciado Eleazar Chaparro de Ren y Picó, también que nos hable un poquito sobre los empleos, sobre los trabajos y qué es esta empresa para ver qué es lo que están haciendo. También gracias a las personas que están comunicando a través de las redes sociales y a través del teléfono. Sí, de igual manera, gracias a usted que se está reportando y dándonos like en los videos que ya tenemos publicados en nuestra página de Facebook de like 98.3 FM con respecto a la visión que tienen los cuauhtémenses que andan en Catar en estos momentos. Y de igual manera, gracias a usted que se reporta a través del WhatsApp 625-125-5905 y a través de TikTok que nos están siguiendo aquí, escuchando el noticiero de día a día. Gracias, gracias, perro chato café. Bueno, nos llegó también uno de los pensamientos de los mensajes y bueno, pues dimos algunas notas tristes, desafortunadas que se dieron el día de ayer y por eso es bueno pensar en el día de hoy. Si un día llegaras a caer, no te preocupes, haz como el sol que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Chihuahua día a día, resumen semanal radio. ¡Ah, qué buena carne seca! ¡Ah, qué marca es! ¡Ah, pues es la buena! La de Rancho San Martín, ya te la sabes. Buena y más para ahorita, para el rato, para el snack, para todo momento. La de Rancho San Martín es la buena. Pídela ya al 625-5890340. Te gusta bailar en la Escuela de Baile al Ritmo. Te enseñan a bailar cumbia, salsa, bachata, tango, country, merengue, danzón, mambo y más. Escuela de Baile al Ritmo. En calle 17, entre Independencia y Libertad. Teléfono 625-157-4361. Santa y sus duendes, por las ofertas al Super Corría. Costilla para asar, 94.90. Papa blanca sin lavar, 27.90. Harina de trigo, mi marca, 17.90. Pastas para sopa, mi marca, 5.90. Yogurt para beberla, la cincuenta y cinco.90. ¡Qué felicidad ver que en esa Navidad todo se divertía! Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo la azúcar alta, pero yo me siento bien. ¡Ojo! La diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo, ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app IMS Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo, chécate en Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. X, Y, D, T. La, Like, FM. Número 48.3. Tocando lo que te gusta desde Agustín Melgar, número 602. Desde Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Con 25.000 watts de potencia. Una estación más de GRD Multimedia. Porque la sociedad tiene derecho a la información. Chihuahua día a día. 23 minutos a las 10. Muy buenos días, 23 a las 10. Gracias, bueno, a las personas que están comunicando, que están mandándonos mensajes, llamadas. Y sí, estamos tratando de poder complementar todos los informativos, tanto en la página, que es ChihuahuaDíaDía.mx, como en Facebook, en las redes sociales, como es a través de Like 98.3, en estos noticieros que son los domingos. En el teléfono que tenemos, Perro Chato Café, aquí en Like. 625-125-5905. Perfecto. Qué elegancia. Gracias. Bueno, saludos al buen amigo Carlos Flores y su familia, su linda familia. Muy trabajadores, muy buenos también en cuanto a estar al pendiente de todas las personas. Y que, pues, mucha gente los conoce, Carlos Flores, que tuvo una trayectoria importante dentro de los medios. Y después también lo que es veterinaria. Y creo que también ahora, con respecto al hijo, creo que es el que está ahora encargado de todo esto. Un saludo a su hijo, Juan Carlos. Fue mi compañero en la escuela. ¿Ah, sí? Sí, sí, estuvimos, somos de la misma edad. Compañeros generacionales. El saludo para Juan Carlos. Ah, perfecto. Juan Carlos Flores. Bueno, pues, saludos a toda la familia. Y qué bueno que podemos tener el gusto de encontrarnos con amigos, con mucha gente. Como les comentaba, yo en lo personal tenía muchos años fuera de aquí, de Cuauhtémoc. Pero, pues, sí, encontrarme con esos amigos sí es algo que me da gusto. Y poco a poco ir reencontrando el Cuauhtémoc y la región también que uno anhela, que uno ve progresar. Me pasó lo mismo. Te puedo hacer el comentario. Estuve 15 años fuera de Cuauhtémoc y fue una delicia el poder regresar. Sí, exactamente. Y encontrarse que está progresando muchísimo. Cuauhtémoc está cambiando y va progresando. Ojalá que sí exista un buen desarrollo también, desarrollo urbano dentro, por lo que respecta a la ciudad, a las calles, porque sin negocios sí hay muchos, muchos. Claro, y verdad que deseamos también que prolifere el sentimiento de paz y tranquilidad también en nuestra comunidad. Así es. Eso es bien importante. Bueno, pues, vamos a tratar de hacer comunicación ahora sí con Eleazar Chaparro, licenciado Eleazar Chaparro de Ren y Picot, para que nos platique un poquito de lo que es el negocio de Ren y Picot y de lo que están haciendo ahorita en la empresa. Bueno, Eleazar, muy buenos días. Estamos ya al aire para platicar contigo. El licenciado Eleazar Chaparro. Bueno, pues, él eres, licenciado, eres gerente en Recursos Humanos. Perfecto, Daniel. Muy buenos días. Buenos días a todo tu auditorio. Efectivamente, soy el jefe de Recursos Humanos del área en la empresa Ren y Picot Islas México, mejor conocida como Ren y Picot. Ajá. Bueno, primero que nada, platícanos qué es lo que hace Ren y Picot y desde cuándo está aquí en la región. Bueno, pues, Ren y Picot ya tiene una larga trayectoria ubicada aquí en esta región, ¿verdad? Se estableció desde el año 1980 y la empresa se dedica básicamente a procesar o a deshidratar el suero, leche, y pues de ellos se derivan y se obtienen algunos otros productos. Como lo es el, en este caso estamos fabricando también queso crema que se deriva tanto de la leche y de la crema que se obtiene aquí de todo lo que es la región menonita y derivados de la región productora de leche. La base, la base central de la empresa, la base central de la empresa, ¿en dónde se encuentra? Mira, nuestra casa matriz, ahora sí como digamos nuestra mamá, está establecida en Asturias, en España, pero desde 1980 viendo la oportunidad de negocio que se generaba aquí en la región por la generación de todas las queserías del suero, se toma la decisión de establecerse aquí en la región de Cuauhtémoc, básicamente, pues allí a un ladito de Rubio, ¿verdad? De Álvaro, de la colonia de Álvaro Obregón, y pues desde esos entonces está establecida y generando sobre todo crecimiento y desarrollo y empleo a lo que viene siendo la región, ¿verdad? Están viendo y dándose la oportunidad de negocio que había con estos productos o derivado de estas actividades de la producción de las queserías. Estamos platicando con el licenciado Eleazar Chaparro de Reni Picot y bueno, pues licenciado, ¿qué es lo que, bueno, algunos de los, ustedes son proveedores, como por ejemplo, ¿de qué empresas? ¿Qué tipo de empresas? Bueno, mira, Dani, efectivamente, la empresa de los productos que se elaboran aquí en la, en esta planta, que es la única que estaba establecida en este, en esta categoría aquí en México, se elabora, como te mencionaba, suero en polvo en diferentes, en diferentes presentaciones o diferentes variedades, se elabora leche en polvo, el queso crema y algunos derivados de fórmulas lácteas para infantiles. Y todo esto, no todos nuestros productos llegan al consumidor final, sino más bien somos materia prima para algunas empresas, para otras empresas y las cuales tenemos dentro de nuestros clientes o dentro de nuestro catálogo de clientes, algunas empresas como lo son Nestlé, que todos lo conocemos, tenemos a Nestlé, tenemos a Ferrero Rocher, todo lo que es el programa de Licón Sada, que pertenece al gobierno federal, pues somos quienes les proveemos de estas, de estas materias o de estos insumos para que ellos elaboren o le den continuidad en la fabricación para un producto ya final. Muy bien. Bueno, ahora sí, hablando de lo que es tu área, ¿qué es, qué tipo de trabajadores ustedes requieren más y si tienen bolsa de trabajo disponible? Mira, sí, efectivamente, Dani, yo creo que ahorita es una situación que se nos viene presentando a todo lo que somos la región de Cuauhtémoc. Hemos estado teniendo una sobredemanda de mano de obra, al menos nosotros hemos estado requiriendo personal en los diferentes niveles, digamos, de capacitación o de profesionalismo. Tenemos tanto en las áreas operativas, que es donde contamos con el mayor número de personal y es donde también estamos requiriendo gente para que nos ayude con las actividades de producción, con las actividades de operaciones. Entonces, toda esta gente, pues desafortunadamente hemos tenido en algunos casos, algunos flujos de personal, alguna rotación del personal debido a que, y pues qué bueno, qué bueno que mucha, que hemos tenido dentro de la región en la llegada de nuevas empresas, de nuevas oportunidades de empleo. Pero bueno, pues también a nosotros nos genera el que tengamos ciertos niveles de rotación debido a que los trabajadores, en muchos de los casos, les llegan mejores oportunidades o nuevas oportunidades y muchas de las ocasiones, pues también lamentablemente nada más lo hacemos para ir a probar otros empleos. Entonces, eso nos genera que tengamos necesidad en las plantillas operativas y efectivamente ahorita tenemos disponibilidad, tenemos abierta nuestra bolsa de trabajo y afortunadamente en el área operativa, pues hemos últimamente, en estos últimos meses, digamos, hemos estado logrando suministrar paulatinamente, paulatinamente a todas las áreas que nos lo están requiriendo. Pero aún así seguimos teniendo faltante y básicamente lo que nosotros estamos ahorita requiriendo es personal masculino, hombres, hombres muy trabajadores, porque algunas de las actividades que se realizan en nuestras áreas operativas se requieren de ciertos esfuerzos físicos. Y no dudamos que las mujeres no lo puedan hacer, pero sí las condiciones de operaciones o las condiciones para realizar estas actividades, pues son más enfocadas, digamos, a la actividad de una persona de sexo masculino. Así es, bueno, ¿y qué características deben requerir estudios, edad? Y sobre todo también, ¿qué es lo que ofrecen? Porque, bueno, para trasladarse también es un poquito complicado hasta allá. Yo creo que es una de las cosas que la gente la piensa un poquito para trabajar ahí con ustedes, ¿no? Sí, fíjate que sí, así es, Daniel. Lamentablemente, pues no estamos muy cerca, ¿verdad? De lo que es aquí la ciudad de Cuauhtémoc. Y pues todas las personas que somos o radicamos aquí en la ciudad, pues tenemos que trasladarnos hasta donde está ubicada la planta, que es en el kilómetro 5 de la carretera a Bachíniva. Es decir, estamos pasando Rubio 5 kilómetros después de la colonia de Álvaro Obregón. Y, bueno, ahí es donde nos ubicamos. Y, efectivamente, pues tenemos que proveer a los trabajadores, pues, del medio de transporte. Entonces, contamos con transporte de aquí de Cuauhtémoc. Tenemos algunas rutas establecidas aquí en la ciudad de Cuauhtémoc. Aquí en Cuauhtémoc contamos con tres rutas de transporte que los hacen llegar hasta la planta. También tenemos otra ruta de transporte que es al poblado del Porvenir de Bachíniva. Otra ruta que es de Bachíniva. Y otra ruta, pues, ahí en la colonia de Álvaro Obregón, en Rubio. Pues con la finalidad, bueno, pues de facilitar y de hacernos llegar del personal que los lleve y los traiga a su área de trabajo. Y, pues, tratando de satisfacer esa necesidad de transporte. Entonces, pues sí, lamentablemente estamos retirados de la población de la ciudad de Cuauhtémoc. Pero, bueno, afortunadamente hemos tenido buena respuesta de nuestra gente aquí en Cuauhtémoc. Gran parte de la gente que está laborando aquí con nosotros, pues, viene de la ciudad de Cuauhtémoc. Entonces, sí es un tanto pesado por el trayecto, pero, pues, finalmente la gente está contenta con nosotros, sigue trabajando con nosotros y esperemos ir mejorando a muchas de las condiciones que nos ayuden a proveer o a dar mejores beneficios, mejores prestaciones a nuestros trabajadores, pues, para de igual manera ir haciendo más atractivo este campo de trabajo. Claro que sí. Bueno, las personas que quieran información para ver si se pueden colocar ahí con ustedes, a dónde deben comunicarse o dónde deben de consultar estas vacantes. Bueno, mira, de hecho, tenemos publicaciones, tenemos una página de Facebook donde subimos estos requerimientos. De igual manera, si gustan, informarse directamente aquí en la planta, que tenemos el número de teléfono, es 625-590-2250. En la extensión 301, que es la extensión ahí de mi oficina, donde nos vamos a atender con mucho gusto. O bien, también tenemos un correo electrónico, que es donde nos pueden hacer llegar todas sus solicitudes o incluso sus sugerencias o planteamientos. El correo que tenemos es recursoshumanos, recursoshumanos, arroba, renipicot.com.mx. Y es donde nos pueden hacer llegar toda esta información o bien directamente traernos aquí a la planta sus solicitudes. Nos las pueden dejar directamente aquí en las casetas de vigilancia y con mucho gusto nosotros les damos el seguimiento y la atención adecuada. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Eleazar Chaparro de Renipicot, por esta información. Y esperamos que no sea la única vez que tengamos comunicación contigo en Chihuahua día a día. Que nos sigas dando a conocer qué es lo que requiere también Renipicot y saber de estas empresas que también le dan mucho impulso a esta región. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias a tu programa. Y pues de igual manera que nos sirva esto de enlace entre la comunidad y las empresas con la finalidad de ir satisfaciendo y de ir cubriendo estas necesidades laborales que estamos teniendo. Pero sobre todo que también nos conozcan el cómo contribuimos y el cómo apoyamos un poquito, verdad, al crecimiento y al desarrollo de nuestra región y de nuestra comunidad. Te agradezco muchísimo la oportunidad de que podamos entablar esta comunicación. Y pues de igual manera ojalá que no sea esta la única oportunidad que nos brindes y que podamos platicar un poquito también acerca de lo que nosotros como empresa estamos aportando a nuestro personal. Correcto, correcto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Es el licenciado Leacer Chaparro de Renipicot. Y vamos a seguir ahora con la información. Faltan ocho minutos a las diez. Ya para antes de terminar vamos a un corte comercial y enseguida platicaremos con la licenciada Yasmín Salazar de Coparmex para que nos dé a conocer también una información muy interesante. Antes quiero decirles que hay un terreno disponible. Es el último terreno que hay en este fraccionamiento que está por la carretera de Cuauhtémoc, Canagua, que es de doscientos sesenta y cinco metros cuadrados. Tiene todos los servicios y está listo para escriturar. Si usted quiere invertir en un buen terreno, una buena opción, este terreno le va a servir. Es en el teléfono seis veinticinco ciento veinticinco setenta y dos cincuenta y dos. Seis veinticinco ciento veinticinco setenta y dos cincuenta y dos. Tiene doscientos sesenta y cinco metros cuadrados y está de la carretera de Cuauhtémoc a Nahuac. Es parte de lo que de las opciones de terrenos de propiedades que tiene terrenos Cuauhtémoc para la gente de esta región. Vamos ahora sí un espacio de publicidad y regresamos. Información con responsabilidad. Chihuahua día a día. Tu rostro es bello y puedes hacer que se vea mejor. Cristina Salais, pestañas y cejas. Te ayuda con extensiones de pestañas como la clásica, híbrida, rímel y volumen. Además, lash lifting, laminado y diseño de ceja, depilación facial y henna brows. Cristina Salais, pestañas y cejas. En la Juárez y Cuarta, Plaza Oscarcel. Citas al teléfono seis veinticinco uno cincuenta y cuatro setenta y cuatro cuarenta y cinco. Seis veinticinco uno cincuenta y cuatro setenta y cuatro cuarenta y cinco. Ah, qué buena carne seca. Ah, qué marca es. Ah, pues es la buena. La de Rancho San Martín. Ya te la sabes. Buena y más. Para ahorita, pa'l rato, pa'l snack. Para todo momento. La de Rancho San Martín. Es la buena. Pídela ya al seis veinticinco cincuenta y ocho nueve cero tres cuarenta. Santa y sus duendes por las ofertas al Super Corría. Costilla para asar noventa y cuatro noventa. Papa blanca sin lavar veintisiete noventa. Harina de trigo mi marca diecisiete noventa. Pastas para sopa mi marca cinco noventa. Yogurt para beberla a las cincuenta y cinco noventa. Qué felicidad ver que en esa Navidad todo se divertía. Esto más que una promo es una pausa. Busca en tu tienda más cercana una de las casacas de tu jugador favorito de la Selección Nacional de México y arma tu cascarita. Un más que nunca con Powerade. Pausa. Fest Power. Consulta disponibilidad en tiendas. Hidrátate diariamente. Esta temporada de promociones con Easy, llévate un mes sin costo. Sí, contrata Internet más Easy TV HD y llévate el tercer mes de servicio y una extensión de televisión sin costo durante seis meses. Contrata al ochocientos ciento veinte cuatro mil o en Easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. Es de sabios rectificar. Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía. Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas. La ley de usos horarios aprobada por el Senado elimina este cambio, establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños. Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Noticias de Chihuahua, de México y el mundo. Basadas en hechos. Chihuahua día a día. En cinco minutos, las diez de la mañana. Cinco a las diez. Muy buenos días. Tenemos ya la última plática, ya para despedirnos en esta parte final del programa de Chihuahua día a día, con la licenciada Yasmín Salazar de Coparmex. Pues porque esta semana tienen pues algo muy interesante para la gente y por eso quisimos contactar la licenciada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a ti, Daniel, y a todo tu auditorio por escucharnos. Bueno, pues platíquenos. ¿Qué es lo que van a hacer con Infonavit? ¿Algo más que tienen ahí ustedes preparado? Sí, pues justamente invitarlos este próximo 14 de diciembre. Traeremos como acostumbramos al Infonavit, esto en una alianza que tenemos Coparmex con el municipio. Y pues justamente lo que queremos es acercar todos los dependencias que tiene el Infonavit a nuestros cuautemenses para que no acudan hasta Chihuahua y pues esto les implique un gasto dentro de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Correcto. ¿Va a ser en dónde? ¿En dónde se va a realizar y qué horarios van a tener? Mira, vamos a estar en el centro de cámara a partir de las nueve y media de la mañana y vamos a terminar a la una y media. Recordarles a todos los que tengan algún problema con su crédito y no lo hayan pagado, pues aquí pueden acudir, viene personal del Infonavit para ver cómo es que pueden ponerse al corriente y no perder pues sus bienes. También a aquellos adultos mayores que nunca han sacado su crédito de Infonavit, pues aquí también pueden ver la forma en el cual pueden retirar ese recurso que pues años y años aportaron al Infonavit. Decirles, es bien importante también, Daniel, decirles que si no son los acreditados, no pueden atenderlos, entonces busquen un espacio. Si es que usted tiene algún familiar y que tiene algún problema, pues dígale y que busquen que sean ellos quienes acuden justamente por los temas de privacidad. Sí tiene que ser el acreditado a quien se le dé la información. Pero pues es una buena oportunidad pues para empezar a hacer los trámites. Si usted todavía ya pagó su Infonavit y no le han entregado sus escrituras, pues también hay que iniciar trámite para que usted ya tenga en sus manos ese papel tan anhelado, que todos eso buscamos tener en nuestro poder, ese documento que dice que la casa ya es de nosotros. Claro que sí. Bueno, y esto en cuanto al Infonavit, pero si quieren más información de ello, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿A dónde pueden llamar para pedir más datos? Miren, pueden comunicarse para más datos a Coparmex. Es el teléfono 625-58-136-45. Igual en todas nuestras redes sociales siempre estamos publicando información para que también sea un poco más fácil cuando ustedes lleguen al Infonavit, pues ya lleguen con un poquito de mayor información. Lo más importante, lleve su número de seguro social y lleve su credencial, que con esto podemos iniciar el trámite y podemos darle la información correspondiente a su crédito. Claro que sí. Bueno, y además Coparmex también tiene un bolsa de trabajo. Si nos puede indicar en dónde pueden consultarla, por favor. Sí, mira, tenemos bolsa de trabajo. Y recordarles que cada día nosotros estamos publicando qué vacantes tienen empresas tanto de Cuauhtémoc como de otros lugares de la región. Pueden consultarlo a través de nuestro Facebook, que es Coparmex Cuauhtémoc. O también lo pueden hacer, hacer la llamada al mismo número de teléfono y les podemos dar la información específica sobre el puesto que desean postularse. Es bien importante que recuerden que cuando envían su currículum, inmediatamente Coparmex se contactará con ustedes para terminar de darles o de decirles algunos comentarios sobre su currículum y complementarlo. Y con esto puedan empezar a postular a todas las vacantes a las cuales tienen alternativa dentro de su perfil. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada Yasmín Salazar. Ahorita nos acabó el tiempo, pero de todos modos seguiremos en comunicación con ustedes porque es un gran apoyo tanto para las empresas como para los trabajadores lo que está realizando Coparmex. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, pues ya nos vamos a despedir. Gracias, licenciada Yasmín Salazar. Ahí pueden pedir más información a través de las redes sociales que nos acaba de comentar la licenciada. Muchísimas gracias, perro chato café. Un placer, como siempre. Y pues a ustedes les invitamos para que el próximo domingo a las 8 de la mañana en Like 98.3 nos acompañen de nuevo. Y durante la semana, recuerden los resúmenes de los boletines del municipio de gobierno del estado a través de ChihuahuaDíaDía.mx o en Facebook también. Ahí estamos a su disposición y trataremos también de tomar en cuenta todas las opiniones que nos están enviando. Gracias y que pasen un feliz domingo. Por hoy finaliza Chihuahua Día a Día en su resumen semanal radio. Pero mantendremos el compromiso de seguirte informando con responsabilidad. Porque la información es un patrimonio de la sociedad. Les esperamos en el próximo programa de Chihuahua Día a Día. Resumen semanal radio. Gracias. 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 Gracias.